Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente en Panamá continúa el plan de acción anti blanqueo de capitales, por lo cual ha iniciado el proceso de creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. Este es uno de los primeros pasos en la implementación de la Ley Nº 23 para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, la cual en su artículo 13 establece la creación de esta nueva Intendencia como organismo de supervisión para los sujetos no financieros. La Intendencia es una entidad que nace bajo la Ley 23 que trata de cumplir con el tema de adoptar medidas en el país para evitar el blanqueo de capitales. Se están incorporando cerca de 16 actividades y negocios y empresas y profesionales a ser supervisados que antes no lo fueron. Entonces ahora hay que establecer los mecanismos para poder supervisar que ellos puedan operar dentro de un marco de seguridad de que no se usan estas vías para lavar dinero. Ese es el sentido de la Intendencia. La primera tarea de la Intendencia será culminar el proceso de reglamentación de la Ley número 23, para lo cual dará continuidad a las consultas con los gremios que representan a los sujetos financieros no regulados. Además, deberá llevar el proceso para la elaboración y aprobación de la reglamentación de la Intendencia, la selección de su recurso humano, la instalación de los sistemas tecnológicos que le permitan ejercer sus funciones. Estamos implementando una página web con accesos electrónicos para que cada supervisado pueda establecer su vinculación directa con nosotros y que entonces cada uno de ellos mantenga y desarrolle los procesos de debidas diligencias que la ley les pide que hagan. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que con la ejecución de estos planes saldrá próximamente Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CD24 Noticias. Buenas tardes. Gracias.